Para poder tener tu cabello largo hay ciertas reglas que debes seguir. Por ejemplo, número uno es seguirme a mí en Instagram y número dos es suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy creando para que tengas tu mejor cabello largo posible. Y número tres es tener mucha paciencia al comenzar a dejarte crecer tu cabello. El proceso de dejarse crecer el cabello no es nada fácil. Y muchas personas piensan, ya, listo, no me corto el cabello nunca más y ya, lo tengo largo. Pero comenzar el proceso, los primeros meses en que dejamos crecer nuestro cabello, son los más difíciles de todos. Por lo menos los primeros seis meses de crecimiento son complicados. El cabello tarda mucho en crecer y tardarás aproximadamente mínimo un año en tener un largo considerable. Así que si eres de los que piensa que en solamente tres meses tendrás tu cabello largo, te llevarás una gran decepción al darte cuenta que no lo tienes ni la mitad de lo que tú creías. Cuarta regla es que debes de tener mucho cuidado con tu cabello en el proceso. Así que si eres alguien flojo que con trabajo le echa agua a su cabello en la regadera, déjame decirte muchachón que debes de cambiar esos hábitos ya si quieres tener tu cabello largo. Ya que el cabello al dejarlo crecer o tenerlo largo necesita de varios cuidados como shampoo especial, acondicionador, cremas hidratantes, mascarillas, aceites y demás cosas para poder tenerlo bien y bonito. Y por supuesto todas las demás cosas que ya te he contado aquí en mi canal porque tú ya estás suscrito de seguro y si no, ya te suscribiste al inicio de este video. Y si no, pues lo estás haciendo en este momento. Así que una regla para tener el cabello largo es no ser flojo ni decidioso. Quinta regla, y es algo que quizás muy pocos sepan, es no dormir con el cabello mojado. Sé que muchas veces podemos llegar en la noche o en algún momento del día del gimnasio, de entrenar, de jugar fútbol o incluso nos queremos bañar solamente en las noches y ya. Y nos bañamos y nos acostamos con nuestro cabello mojado. Cuando lo tenemos corto, no hay mucho problema en este punto. Pero cuando ya se encuentra medianamente largo o largo, comienzan los problemas como que se enreda mucho, que se nos empieza a caer más cabello por la fricción y porque en el momento que nuestro cabello está húmedo saliendo de la regadera, es el momento en que más cabello corremos el riesgo que se nos pueda desprender fácilmente. Y también porque en este punto en la fricción con la almohada se llega a maltratar mucho más el cabello al estar húmedo. Así que una regla más en el proceso de dejarse crecer el cabello y cuando lo tienes largo es no dormir con el cabello mojado. Puedes esperar unos cuantos minutos a que se te seque o bañarte antes, mucho tiempo antes de irte a dormir. O si ya tienes que dormirte y por las prisas, pues utilizas una secadora en modo frío para secar tu cabello rápido. Regla número 6 es ignorar los comentarios de las personas que están cercanas a ti. Es muy común y normal y a todos nos pasa que todas las personas alrededor de nosotros critican o hablan de nuestro cabello porque lo estamos dejando crecer o como se nos ve en el proceso de crecimiento. Y muchas personas, incluso muchachones, me ha tocado que me mandan mensajes a mi Instagram y me dicen que se han cortado el cabello solamente por los comentarios que le dicen su mamá, sus hermanos, sus amigos, sus vecinos, sus tíos, sus familiares o personas alrededor de ellos. Sin duda alguna debes de ser de mentalidad fuerte para poder soportar y aguantar estos malos comentarios que muchas veces las personas nos hacen. A mí me los hicieron cuando me lo dejé crecer el cabello por primera vez, pero al final de cuentas me aguanté y tuve el cabello de largo y estilo que yo quería. Incluso, principalmente durante la etapa incómoda, es cuando más comentarios te van a llegar que te van a decir que se te ve horrible, que te lo cortes, que para qué te lo dejas crecer o que incluso el cabello largo no te queda. Y sí, déjame decirte muchachón, es verdad, se te va a ver horrible en la etapa incómoda, pero es parte del proceso de dejarlo crecer. Así que tú ignora los malos comentarios y deja crecer tu cabello más. Y regla número 7. Debes estar consciente que no a todos los tipos de rostro les queda el cabello largo, ni que tampoco a todos los tipos de cabello les queda bien el largo. Yo ya te hice un video donde te hablo si se te ve bien o no el cabello largo, que te podrías dar una mejor idea antes de comenzar durante todo este proceso. Pero básicamente, si tú quieres experimentar con tu cabello, lo puedes dejar largo, aunque yo te diga que no se te ve bien o aunque el vecino es tu cabello, es tu vida. Tú decides si quieres tenerlo largo, por lo menos para experimentar y para ver cómo se te ve el cabello largo. Entonces, sí puede ser que no a todos se nos vea bien, pero si tú quieres el cabello largo, eh. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado estas 7 reglas que debes de seguir para poder tener el cabello largo. Ya sabes, todas ellas son muy importantes para poder conseguir tu mejor cabello largo posible. Recuerda que me puedes seguir a mí en Instagram, que es ahí donde estoy en constante contacto contigo. En todas mis fotografías me puedes comentar y dejar tus preguntas y tus dudas, donde yo siempre te las estaré respondiendo. También no olvides suscribirte a este canal porque debemos de ser 500 mil muchachones al final de este año. Así que ya sabes, suscríbete para que lleguemos a la meta este año. Recuerda like a este video para que YouTube, el algoritmo, lo recomiende muchísimo más porque YouTube está medio loco, ya sabes, últimamente. Así que para que este video tenga más vistas y llegue a más muchachones que se estén dejando crecer el cabello, da like para que así me apoyes y crezcamos en esta comunidad de hombres con cabello largo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.